La Navidad me inspira en este espíritu mágico que encuentro en cada esquina, el que me lleva a ti de pensamiento. Ya vislumbro tu regalo, este año más que nunca, una promesa de amor sincera, esta Navidad más que nunca. Lo sencillo llega más hondo, lo sencillo no te lo esperas, mi regalo, mi amor, un poema. Que en estas fechas estés rodeado de paz, que sigas siendo un ser hermoso y especial, que nunca observes el llanto de los demás, que siempre encuentres el mejor despertar. Amar, 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 amar siempre, con todo el ser, y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo. Amar por toda la ciencia, amar por todo el anhelo. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. Ahora no tengo dudas, vas a llegar distinta y con señales, con nuevas, con hondura, con franqueza. Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas. Ahora en este instante, donde me abruma tu ausencia, amor mío, quiero decirte que levantaré mi copa de cielo, para brindar por ti y por mí. Para mí no estás en la distancia, porque vives y moras en mi alma. Esta Navidad y al año venidero, brinda la amistad y el amor verdadero. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!